La Argentina tuvo que esperar que viniera Cristina Fernández de Kirchner a firmar un decreto para festejar el Día de la Soberanía porque este día y esta gesta estaba escondida. Y cuando miramos la historia es fácil entender por qué estaba escondida. Porque nuestro país en sus 200 años está atravesado y surcado por dos proyectos distintos de país que han aparecido enfrentándose una y otra vez desde el momento mismo del surgimiento de nuestra patria. Un proyecto que mirá al exterior para tratar de copiarlo en alguna de sus cosas, pero olvidando siempre al pueblo la participación del pueblo, la necesidad de que una patria sin su población incluida no puede desarrollarse porque un país solamente con el comercio exterior de materias primas no puede darle nunca bienestar a quienes integran esa patria que en definitiva son su razón de ser. y otro proyecto de país con muchas interrupciones pero con figuras trascendentes que han marcado a fuego no sólo la historia sino también el corazón de los argentinos. Un proyecto de país inclusivo con una mirada de integración al mundo pero desde el propio orgullo de sentirnos argentinos interpretando la necesidad de que todos tengan lugar en este país. Los que piensan igual, los que piensan distinto. Por eso este momento de la soberanía también sirve para poner en valor otra gran discusión sin ley de medios audiovisuales en la República Argentina hubiera seguido consolidándose esa historia. Hoy tenemos la posibilidad de que haya muchas visiones muchas visiones y eso lo hizo un gobierno con coraje y con un liderazgo como el de nuestra Presidenta. cuando desde algún medio de comunicación intentan decir que está todo mal intentan decir que hay que hacer las cosas distintas a los que las hace este gobierno están jugando con los puestos de trabajo de los 40 millones de argentinos y esto es otra cosa que nuestra Presidenta nunca va a permitir que se haga porque hace 10 años uno de cada cuatro de los argentinos no tenía trabajo y esa situación con el proceso de industrialización se acabó para siempre.